El ministro aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Mario Pardo Rebolledo, advirtió que «ningún poder se encuentra por encima ni por debajo de otro», y pidió a los jueces ser prudentes y no hacer política un día después de que éstos acusaron públicamente al Ejecutivo de emprender una campaña de desprestigio en su contra por su sueldo. Es necesario apelar a la sabiduría judicial que dicta responder a cualquier crítica con más y mejores sentencias que ordena cordura para evitar caer en la tentación de hacer política con nuestros pronunciamientos, y que obliga a los juzgadores a ser prudentes, explicó al encabezar la ceremonia de toma de protesta de magistrados de circuito. Sin embargo, el descontengo al interior del poder judicial crece. Hasta ayer, había 5.774 funcionarios habían presentado 1.275 demandas de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos, que topa todos los salarios al del titular del Ejecutivo. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, exigió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recobrar su ecuanimidad y alejarse de la confrontación. Es un llamado atento a los ministros de la Corte para que intenten generar condiciones propicias para que el país siga avanzando y siga caminando en el plan de austeridad republicana, que nos hemos planteado, expresó. Explicó que los ministros violaron la ley, porque la suspensión a la Ley de Remuneraciones no debió haberse otorgado anteriormente. Y en este contexto, los senadores del PT, aliados de Morena, presentaron una reforma para cambiar el método de elección de los ministros del máximo tribunal. La iniciativa plantea que los aspirantes hagan una campaña como los políticos, la cual sería organizada por el INE.